Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Estamos en el nivel de autor llamado Returns to... Returns, no, Return to Palace of Miras Un nivel de autor creado por Turbo Pascal Y este autor, he de decir, y que me gusta bastante Turbo Pascal, eh Suele crear unos niveles bastante entretenidos Por ejemplo, la saga de Finician Temple, que está bastante divertida Al menos a mi parecer Así que vamos a ver qué tal este nivel que... No se vuelve al palacio de Midas del Tomb Raider 1 Yo no sé si habrá que hacer las mismas cosas que en el nivel original En caso de ser así, estamos ante un nivel largo, si no, pues... No lo sé A ver... Ah, esto está cerrado En el juego original, creo que eso no tiene puerta Curioso Esta ambientación no se corresponde para una... Para un ambiente como este, pero bueno, no sé No, es apropiada, vaya Vamos a ir primero por aquí abajo Si esto es como en el juego original, va a haber enemigos Gorilas, leones, cosas así A lo mejor es porque esto es Tomb Raider 3 Y no se pueden incluir gorilas y leones Porque, vamos No me esperaba que fueran a aparecer lobos Estos lobos proceden de la Antártida, ¿verdad? Del Tomb Raider 3 Me suena que sí ¿Por qué hay un bloqueo de empuja aquí? ¿Qué? ¿Ah? Ostias ¡Uh! Para llegar a esa palanca ¡Lol! Ostias, esto es completamente nuevo, eh Ni de coña, esto está en el juego original Vale, vale, interesante Pues vamos allá Ha merecido la pena venir por aquí al final Porque esta zona es opcional en el juego original Bueno, es que esta zona No conduce... Esta zona no conduce ni a secretos en el Tomb Raider 1 original No conduce ni a secretos en el juego A ver, ¿qué hace pulsar este interruptor? Ostia, esta canción, tío Espérate que guardo un segundo Que no creo tener que repetir el puzzle En caso de que me mate algo O sea que la puerta de aquí arriba estaba bloqueada ¿En serio? Ah, pues sí Aquí no hay ninguna puerta en el juego original ¡Lol! Interesante añadido también ese, oye Esta canción me encanta, tío Me encanta Siento una especie de debilidad por la banda sonora de este juego, eh Hay muchas canciones que me gustan demasiado este Tomb Raider ¿Estás��? ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pues nada, solamente podemos entrar aquí por lo que veo ¿Aquí no deberían de aparecer un montón de enemigos? Pues parece que no Esa caída es muy estúpida por mi parte, la verdad Ahora Vale No me esperaba eso Pues vamos para allá Que a lo mejor hay alguna llave, yo que sé Que este nivel parece tener cambios Ese interruptor no estaba en el juego original tampoco Esa puerta tampoco existía en el juego original Bueno, creo que había una puerta pero estaba abierta por defecto No sé, es mejor que vaya allí Es mejor que vaya allí Hay mucho paseíto por aquí y por allá por lo que veo Pero bueno, nada grave A lo mejor está lo mismo que en el juego original Un cristal y... Un cristal y... Ah, no Jejejeje Jejeje 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 Yo no sé Yo no sé si habrá mantenido el secreto del juego base ¿Tiene pinta de que no? Este que era abriendo esta puerta de aquí Con un interruptor muy escondido Detrás de una planta Pero... No parece que lo haya mantenido, eh Qué raro, ¿no? Pensaba que esto lo habría mantenido tal cual Y luego tenemos esta zona Que es la de la mano del palacio de Midas O sea, aquí había un cristal de guardado La versión de Playstation, me acuerdo Oh, pero que aquí ten... ¿Ese tipo? Es un enemigo, ¿no? Chip Hay enemigos humanos en este nivel ¡Ho, ho, ho! Eso sí que no me lo esperaba ¿Qué? ¡Oh! Es una pista para... Para... Para una de las puertas que se tienen que abrir Con los interruptores, tío ¿Qué te ponen la pista tan lejos aquí? ¡Lol! ¿Cero? ¿Uno? Voy a apuntarlo Voy a tener que... A ver el segundo, ¿qué? ¿Por qué me obligan a tomar apuntes en Tomb Raider? ¿Por qué? 0, 1, 0, 1, 1 Es que no entiendo a qué viene Que esté tan lejos el... El código este Tan lejos de donde hay que introducirlo Por eso lo tengo que apuntar, en fin Y para no tener que mirar guía ni nada de eso Pues bueno, apunto esto Para ser más legales Venga Vale, vamos hacia donde lo de las puertas Por fin A la zona donde los cinco interruptores Es que esa pista es para donde los cinco interruptores Para abrir una de las puertas Quizás esto es para abrir la puerta del final del todo Para colocar las... Barras Cuando ya las tenga convertidas y tal ¿Cómo que eso? Hostia, eso no... No sé cómo será ¿A qué? Convertir las barras en oro Que eso había que hacerlo en el juego original Hay que convertir las barras en oro Porque si no, no se pueden colocar En fin, veremos Vale, ahora hay que hacer esta zona de plataformeo Que por cierto Aquí se puede hacer la zona de plataformeo haciendo un atajo Voy a enseñaros el atajo Pero luego haremos las cosas bien ¿Vale? ¿Lo veis? Nada, pero vamos a hacerlo bien Que sepáis que hay un atajo Pero nosotros vamos a hacerlo como corresponde Ha sido planteada así La zona de plataformeo Igual que en el juego original Así que la hacemos así Punto No pasa nada Es una zona agradable de plataformeo además Ni es demasiado complicada Ni nada raro A ver, cero Vamos a abrir la puerta del atajo primero Y ahora metemos el código de antes Cero supongo que quiere decir Que la palanca tiene que estar levantada ¿No? O sea, era cero Uno Cero Uno Cero Uno Cero Uno 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 ¿No? Una puerta se ha abierto Vale, esto es para conseguir la primera de las barras, ¿no? La zona de fuego Aquí en el nombre de... Uno habría empezado a sonar una canción Pero aquí no LOL Cuatro mil millones de cocodrilos, ¿sabes? ¡Venga! ¡Venga! Cuatro Cuatro cocodrilos Cuando en el juego original Creo recordar que solamente hay uno Y hay ratas también Pero cocodrilos solo me suena que haya uno Y a lo mejor aquí es obligatorio meterse en el agua para algo Porque en el juego original no hace falta Y aquí tiene pinta de que tampoco hace falta O sea, esto parece que va a ser una comparativa constante con el juego original Porque... Realmente este nivel Es una fotocopía con ligeros cambios Del nivel original Realmente esto es así A lo mejor Hay que pisar una placa de presión Para que el fuego se desactive Si, vale Porque no hay interruptor Aquí hay un interruptor en el juego original Para desactivar el fuego Aquí no Aquí hay que pisar Este ya está ¿En serio? Hostia, ¿no se cogen las barras como en el juego original? Claro Es que las barras No existen en el juego original A lo mejor no se pueden implementar en este engine En este motor Las barras Y a lo mejor tampoco se puede hacer lo de convertir las barras en oro con este engine Con el motor del Top Brother 4 sé que se puede hacer Es que a lo mejor hay que pasar por las puertas en orden y todo Porque es que no sabemos la siguiente combinación A lo mejor hay que ir descubriendo Puede que haya que ir descubriendo las combinaciones de forma lineal y todo Voy a dirigirme hacia la puerta que se ha abierto entonces Hostias Pues tiene cambios muy interesantes este nivel Vale, pues si hay otra combinación la anotaré Creo que sí, eh Que el código lo introducimos bien antes Así que Perfecto Ahora por aquí Si esto es como en el juego original Deberían de haber puertas que se abren y se cierran Ah, pues no Hay una estata de encima Eh, me gusta la pinta que tiene esto Ha dicho Lara Ok Oh, sí Pues hay otro código Mola, tío Tenemos que ir descubriendo los códigos Para ir abriendo las puertas En un orden lineal Uuuu Hostia, me mola, me mola La cosa es que tengo que estar sacando los apuntes todo el tiempo Pero, en fin A ver ¿Cómo es? Uno Uno, cero Uno, uno Ah Uno, cero Uno, 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 cero Vale, ya Me gusta la pinta que tiene esto Dice Lara Mientras mira una estatua adhesiva Ok, Lara Tú sí que vales Por cierto Por cierto Ha salido una noticia en el mundo de los videojuegos últimamente Un tanto preocupante Y es que ahora se están censurando foros en los que se habla Del mal rendimiento que puede tener un videojuego por culpa del de Nubo Del programa este Antipiratería No sé qué No sé cuántos Pero es que la pérdida de rendimiento a causa de esto es completamente real En prácticamente todos los videojuegos que incorporan este sistema de Nubo Y se están censurando foros en Steam por hablar de la cruda realidad Deben de tener la mano metida de por medio los desarrolladores Porque por lo visto hay moderadores que son desarrolladores En estos foros Steam Y Steam no debería de permitir eso No debería de permitir esta censura No debería de permitir que hayan moderadores al cargo de estos foros Al final Se está censurando la opinión de la gente Bueno, la opinión Le digo la realidad sobre Sobre la merma de rendimiento Por culpa del de Nubo de los cojones A mí me flipa porque se oyen las puertas en a tomar por culo No O sea, se oyen las puertas como si estuvieran al lado Y están en a tomar por culo a veces Pero eso, tío Un foro no se debería delimitar ¿Por qué hay muro de pinchos aquí? Lol No La cagué Vale, vale Esto es viable Pero lo he hecho mal Esto es viable, eh Lo he hecho yo muy mal O sea, hay un muro de pinchos ahí, ¿no? No existe eso en el juego original No hay nada de eso O sea, prácticamente todos los cambios Que me estoy encontrando Me están gustando, tío En este nivel Maldosas arrumbables ahora En vez de los pilares Otro cambio que me mola No, ya digo Que Turbo Pascal Me agrada mucho el estilo de este autor, eh Me agrada mucho el estilo de este tío Son las bandosas arrumbables el 3, eh Así que no hay tanto tiempo Para ir entre ellas Como en el Tomb Raider 4 Aquí tienen que aparecer enemigos, ¿verdad? No he terminado No he terminado con el ejercicio todavía Ha dicho Lara ahí No he terminado con el ejercicio todavía Never ha�� No he terminado con el ejercicio todavía No he terminado con el ejercicio paraguayo No he quitado con menudo No he terminado con el ejercicio todavía Sin lugar No he terminado con el ejercicio todavía De hecho labeled que tenía una buenaenda ¡Suscríbete! 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 ¡Epic fail! ¡No puede morirse ahí el soldado ese! No creo que suelte nada importante Pero por si acaso Encima para los pocos enemigos humanos Que aparecen y voy a permitir que mueran En un lugar en el que no debería O sea, a través del bloque ha muerto O sea, a través del puto bloque No, hombre, no No me hagas esto ¡Que no te dirijas al bloque, coño! ¡No! ¡Pero tío! ¡Que no te dirijas al puto bloque! ¡Viene a por mí, no a por el bloque! ¿Que haces? Bueno, vale, ahí Mira Suelta un botiquín Y de otra forma no habría podido cogerlo Ok, ya está ¡Coño! ¡Tío! ¡Eso es genial! ¡Eso es genial! Ha dicho Lara Y antes dijo excelente Cuando hemos cogido la llave ¿Eh? ¿Qué? Que se ha bugueado el bloque Que no puedo volver a hacer nada con él ¿Qué coño? Espera, espera, espera un momento Espérate un segundo Y si lo intento empujar ¿Qué pasa? ¿Pero qué cojones ha sido eso? ¿Por qué no me permiten empujar el bloque otra vez? ¿O moverlo hacia otro sitio? ¿Qué coño? Eso ha sido muy extraño En el juego original hay que tirar del bloque Para provocar un derrumbe Pero aquí no ha ocurrido nada de eso ¿Qué coño? No he ocasionado el derrumbe Vale, no puedo empujar el bloque Solo quería comprobar eso Vale No puedo empujar el bloque Lo único que podía hacer era arrastrarlo Vale, vale Esto debería ocasionar el derrumbe igualmente A pesar de que no se oiga nada La señal debería de ser ese excelente Ese that's great de Lara Esa debería de ser la señal de que lo he hecho bien Y ahora nos dirigimos aquí arriba Y efectivamente está todo Derrumbado Vale, vale Pues entonces está bien hecho Esta es la parte más compleja de este nivel tío Sobre todo Si queremos conseguir los Los secretos Y ahora es hora para nuestra tercera aventura Ahora es hora para la tercera aventura ¿En serio Lara? ¿Que estás diciendo eso? Eso se supone que lo tienes que decir al salir de la mansión No, aquí en mitad de la aventura ¿Además tercera aventura? ¿Pero que esto es un nivel de autor conformado solamente por este nivel? ¿Que tercera aventura ni tercera tío? ¿Que cojones me estás contando Lara? No Por aquí hay un secreto en el juego original Pero aquí a lo mejor es obligatorio venir En esta versión Había una parte de plataformeo muy divertida Para el secreto aquí, coño, las UCIs Mola Pues eso, lo que iba diciendo antes Los desarrolladores Los mandamases de Steam No deberían de permitir Desarrolladores al cargo De determinados hilos Bueno, de determinados De todos los hilos Posibles y por haber No deberían de permitirlo eso Los Steam Por cierto, esto está bugueado, ¿eh? Están flotando los objetos Y no puedo cogerlos Por culpa de eso Así que nada Me tendré que quedar sin esa munición de UCI Y el botiquín grande Por fortuna Por fortuna no es un bug que importe mucho Porque... No es un bug que importe mucho Porque... No estamos hablando de objetos claves Que si no sería un bug letal Y tendría que crearme el objeto O... No sé... O morirme del asco directamente Ahora supuestamente hay que hacer esto Aquí estaría en secreto En el juego original Uh... Ostia, espérate Que no contaba yo con esto Tampoco Voy a sacar las UCI, ¿vale? Por eso he recargado Es que no... Vaya tela, tú ¡O ! ¡Uao! ¡U clouds! ¡ентов! ¡���amos! Pero, ¿por qué tantos enemigos de repente, tío? Wow Joder Hay enemigos contaditos en el nivel y de repente 4.000 millones de enemigos humanos Solo en esa zona Ah, muy bien No había saltado de esa forma Pero a tu puto rollo, Lara, yo que sé Vale Uy, otro Vale Este no ha soltado nada Eh, me parece que lo hemos hecho Ah, pensaba que lo había hecho mal Ay, ay, ay Pues eso, que Steam es como que se vende un poco También a las empresas desarrolladoras, ¿no? Porque si no, no entiendo a qué viene que permitan Que tengan desarrolladores en las empresas Como moderadores de Hilos, de los que deberían De ser moderadores miembros Steam, ¿vale? O sea, la parte de la cúpula de Steam, coño Gente de Steam Yo que sé Trabajadores Steam, ¿vale? Para Entendernos todos y tal Ahí es cuando tendría todo el sentido del mundo El moderar El moderar un foro Y no Si lo Hacen los desherradores de los De los videojuegos Digo esto, claro A raíz de que Los desarrolladores al final van a querer vetar Opiniones malas acerca de esos videojuegos De los usuarios Y esto Esto es Esto es muy negativo, tío Porque Las críticas constructivas Las críticas negativas Las críticas que te bombarden tu juego Al final Es algo que tiene que servir en las empresas Para mejorar Pero si hacen caso omiso Y siguen haciendo Juegos de mierda Y ese tipo de cosas Al final no aprenden No hay un proceso de aprendizaje Metido de por medio Es absurdo, tío ¿Por qué aparecen los enemigos Abajo En vez de aquí arriba? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Luego los mataré, ¿vale? Pero ahora no tiene sentido Tengo que bajar ahí Tío, este tramo En el Tomb Raider 1 Original Es bastante más lento que aquí Por la forma que tiene Moverse el área y tal Aquí debería de haber Un cocodrilo, creo Ah, pues no No hay una mierda Pero es que es eso, tío A muchas empresas hoy en día O sea State of Play, por ejemplo De Playstation De Sony ¿Qué hizo Sony Cuando recibió críticas negativas A Mansalva? ¿Qué hicieron los de Sony? Nada, oye Borrar el vídeo Poner... No Poner el vídeo en oculto Ah, mira 0-1 El último código El último Espera Vamos a vernos las ucis Que ahora hay que matar A los enemigos humanos Ahí atrás Vamos a vernos Vamos a vernos Hay dos velas de munición. A ver cómo era el código Cero Es decir, está para arriba Uno, para abajo Este es uno, vale, cero, uno, uno Cero, uno, vale, ya está, creo Sí Y debería de ser la puerta del fondo La de allá abajo, sí Ah, claro, ahora habrá que introducir las llaves Y ya pasamos a las cisternas Ahí se acabará el nivel Pues si algún día Logro poner... Ahí, vale Vamos a ir por aquí arriba Primero Pues eso, que Que hay muchas compañías Que en vez de tomar ejemplo de sus errores De cara a corregirlos para siguientes videojuegos Los van acumulando los errores Juego tras juego Y al final es algo que les repercute Y es algo que les va a hacer daño Ha ocurrido con, yo que sé Con The Division 2, por ejemplo Ubisoft Ha ocurrido con el Anthem De EA Ah, sí El State of Play De Playstation Que decidieron que era buena idea Meter en oculto los videos Y resubirlos Para quitarles los dislikes Cuando eso lo único que hace Es manchar aún más reputación Ocultar la verdad a la gente Cuando se tratan de ocultar las verdades A través de la censura Eso crea mala imagen Muy mala imagen Es como que el mundo de los videojuegos Hoy en día es muy poco sincero Muy poco grato Muy poco honesto Y eso Es un asco Que lo hagan compañías grandes Este tipo de censuras Es un asco absoluto Porque en ningún caso Eso se debería de permitir Y menos en una plataforma Con supuesta transparencia Como es Steam Steam no debería de permitir A las desarrolladoras Eh Copar El La administración De Hilos de esos juegos No debería de permitir Eso Steam Y así termina el nivel Así termina Así termina un nivel Bastante 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 chulo Me ha gustado este Otra vez esta música Once again ¡Suscríbete al canal! Vale ya está bien Ya está bien Vale venga Espero que os haya gustado este video Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado Este nivel de autor en particular Turbo Pascal La verdad es que Es garantía de tener un nivel No obras maestras Porque sus niveles No son obras maestras Tampoco nos vamos a engañar Pero Son niveles sólidos Frescos Con un buen desarrollo Así que Oye Contento con este autor Estoy contento con Turbo Pascal Igual que con The Quad Por ejemplo Estoy muy descontento Con Turbo Pascal Estoy happy Esto es lo que se dice Very happy Y no sé como es contento En general en inglés Porque happy es feliz En fin Happy flowers Flor feliz Y ya sabéis En la censura No No acaban conduciendo A nada bueno Vale Es decir Hay que permitir Que a uno Se le hagan críticas Sean buenas O malas Porque las malas Ayudan a mejorar Sobre todo Las empresas grandes Porque cuando Uno Le hace Críticas A mansalva Negativas A una empresa grande Eso quiere decir Que les están diciendo De forma indirecta Bueno de forma indirecta Tirando a directa Les están diciendo Los jugadores Que quieren Un producto Mejor Y estas empresas Son perfectamente capaces De darlo Pero no quieren Porque Quieren dinero fácil ¿Eh? Hoy en día Las empresas de videojuegos Quieren el dinero fácil Pero su reputación No es algo Fácil De obtener ¿Eh? No sé si me explico La reputación Se gana A pulso Adiós No sé si me ha Adiós No sé si me ha Porque el dinero Se gana No sé si me ha No sé si me ha